...por ya armar el Carnaval Internacional de San Miguel, que es en noviembre, que lo tenemos a la vuelta, que por lo que diga el señor Salgado, su hermano, toda la estructura de ellos. Bueno Ricardo, yo dejo mi reporte hasta aquí, regreso nuevamente contigo ahí al set de Tele2. Buenas tardes.